El profeta más grande y competente del planeta, me refiero a Jesucristo, entre muchas cosas, muchas profecías que se han cumplido y otras se van a cumplir pronto, dijo estas frases textualmente, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, ni nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, y nunca llega a manifestarse, Lucas capítulo 8, versículo 17. Digo esto porque hay muchos misterios, entre comillas, misterios, enigmas, que no salen, o que no quieren que salgan, que es la realidad, porque estos enigmas, entre comillas, claro, misterios, pues desbaratan los fraudes, las estafas, los robos, y los atropellos y crímenes, de estas organizaciones satánicas, vaticano y compañía y otras más, que en colaboración con corruptos, noblezas, gobiernos, han hecho masacres y las hacen durante toda la vida, para inflarse de dinero, asesinar niños, liar a la gente unos contra otros, como pasa con ahora el islam, que el islam, ahora el terrorismo que ya envuelve a la tierra, es una copia en pequeño, una pecata minuta de lo que hizo el Vaticano, la inquisición y las cruzadas y guerras santas durante siglos, o sea, lo que hacen ahora el islam, el terrorismo, es nada, es una miniatura, es una copia pequeña, de lo que esa gentuza criminal del Vaticano y compañía, ha hecho y hace durante toda su vida, pero sus días, se acaban, y digo esto porque, claro, detrás de todas estas organizaciones, hay entes sobrenaturales extraterrestres, que son los que han partido el bacalao, como comúnmente se dice, los que han gobernado sobre los gobiernos, es igual que en los gobiernos hay un gobierno sobre los gobiernos, o sea, los gobiernos a su vez son dirigidos por logias masónicas, estas a su vez por illuminati, estas a su vez por extraterrestres, o sea, hay una serie de escalafones que gobiernan unos sobre otros, la realidad es que la población es la esclava de todos estos mangantes, chorizos y sinvergüenzas, asesinos de niños, hay muchas cosas misteriosas que se van a revelar, una de ellas, entre las múltiples, claro, es la nave extraterrestre de la luna de la polo 20, donde se halló, entre muchas cosas más, el cuerpo de una mujer en perfecto estado de conservación, en invernación, no se olviden de estas palabras, invernación, no muerta, y la cabeza de un hombre, en descomposición, de color azulado, esto todo se lo trajo la NASA, y lo desguardan ahora, y lo vigilan, y lo controlan en el área 51 de Nevada, al lado de una base extraterrestre, claro, esta mujer, ya revelaré, la Mona Lisa, quién es esa mujer, qué hacía en la nave, quién construyó la nave, para qué, cuándo, con qué fin, una nave de 3 kilómetros de larga, y 500 de alta, quién la tripuló, y quién la va a tripular, en el futuro próximo, hacia Marte, para recoger, todas las personas que están allí, esperando, su liberación, de los, desaparecidos en Triángulos de Bermudas, de los aviones de las Torres Gemelas, de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, del avión de Malasia, y mucha gente más, incluso, los que estaban en las Torres Gemelas, en ese momento, que desintegraron las Torres Gemelas, con cargas antimateria extraterrestre, todos están en Marte, y lo sabe la NASA, lo sabe el gobierno extraterrestre, lo sabe el Vaticano, lo sabe la CIA, lo sabe mucha gente, los han filmado, han hablado con ellos, en Marte, pero una cosa, están en perfecto estado de conservación, no están viejos, aunque han pasado siglos, los de las Triángulos de las Bermudas, siglos, están perfectamente jóvenes, fuertes, sanos, y no morirán jamás, porque la desintegración, o la transferencia, de estos personajes, pues hace que el organismo, se disuelva completamente, se desintegre, y se vuelva a reorganizar, en otro lugar, como pasó, a manera de ejemplo, con el destructor norteamericano, el Drillen, en 1943, con el experimento Filadelfia, claro, los extraterrestres, están tratando, ahora, de crear, terror, horror, muerte, caos, en la tierra, porque sus días, se acaban, van a ser, anulados, y después, destruidos, les esperan, mil años, de encierro, porque son, en unas, celdas, electromagnéticas, en la isla de Malta, en los abismos, que hay allí, que están otros ya, que crearon, destrucción, antes del diluvio, y de noé, y, irán a parar, allí, y antes de que vayan, a parar allí, tratan de crear, caos, y horror, y muerte, y destrucción, y contaminación, creando virus, del ébola, al sida, y otros virus, maléficos, que pueden destruir, millones de personas, en cuestión de semanas, para retirarse, en esa derrota, final, y crear, o dejar, un rastro de muerte, destrucción, en toda la tierra habitada, van a ser destruidos, y, antes de eso, aparecerá, la nave, se atardece a la luna, con todos los, pasajeros, del avión, de los cuatro aviones, de las torres gemelas, del avión de Malasia, de los triángulos de Bermuda, en el centro, del parque de Nueva York, va a ser una sorpresa gigantesca, para la entera humanidad, una recepción inesperada, algo insólito, que desbaratará, todas las organizaciones, existentes, completas, las treinta mil y pico religiones, se disolverán, las noblezas, las sectas satánicas, todo se desbarata, y, a raíz de esto, y a partir, y mucho antes, podré revelar, en los medios de comunicación, todos los enigmas y misterios, dónde están, mostraré, dónde están los gigantes, Nefelín, dentro de rocas, en España, en otra parte del mundo, el arca de la alianza, y todos los instrumentos, que había, en el Santísimo, en el templo de Salomón, diré dónde están, para que, se devuelvan, a Israel, en un templo, que van a hacer ahora, los judíos, en Israel, una copia, del templo de Salomón, una nave de Salomón, de la que vino a España, continuamente, durante 40 años, para llevarse de España, oro de Ofila, a Israel, y, también, la copia de Hércules, la mesa de Salomón, o cronovisor de Salomón, para que se puedan ver, todas las escenas, de todos estos misterios, ocultos, del pasado, y del futuro, es impresionante, es fantástico, lo que se presenta, para la liberación de la humanidad, y algo más impresionante, es que la humanidad, aparte de ser liberada, de estos monstruos, que serán todos, ellos y sus organizaciones, destruidos, completamente, la liberación de la humanidad, la perfección, la desintegración, del DNA, que está averiado, de los humanos, y de los animales, para que la humanidad, y animales domésticos, puedan vivir, por la eternidad, sin enfermar, ni morir, hay un texto, en las escrituras sagradas, en el libro apocalíptico, revelación, capítulo 22, reciclo 1 y 2, donde habla, de que se van a sacar de nuevo, árboles de vida, semejantes, a los árboles, que había en el Edén, de vida, había dos árboles, en el Edén, el árbol del conocimiento, de los buenos y malos, y el árbol de la vida, juntos, el árbol de la vida, unas hojas, que se harán, unos fármacos, para que la humanidad, los tome, los sobrevivientes, desarrollar cada siete años, su organismo, renovarse continuamente, hasta la eternidad, sano, joven y fuerte, eso lo dice en la escritura, no lo digo yo, y la liberación, de estas entes extraterrestres, que durante seis mil años, han creado terror y muerte, en toda la tierra, la liberación de la humanidad, se acerca, y de los animales, y de la creación entera, así que guerrilleros, de Alberto Ganosa, estamos esperando, esos días de liberación, y ya se acercan, no por nada, Jesucristo, repetía continuamente, Jesucristo, que fue asesinado, por los religiosos, satánicos, la cueva de ladrones, perros, estos pedófilos, degenerados, estos asesinos, de masas, Jesucristo dijo, estas palabras, que ya se van cumpliendo, y conocerán la verdad, y la verdad, los libertará, la liberación de la humanidad, se acerca, y la destrucción, y desaparición, del cáncer, de los pueblos, el opio de los pueblos, todos estos monstruos, ladrones, también se acerca, sus días, están contados, y su suerte, como decía, a manera, a manera de, cómico, decía en las películas, de Clint Eastwood, Harry el Sucio, ¿no? Es una manera cómica, pero era verdad, cuando hablaba con criminales, ¿no? Antes de acabar con ellos, decía, tu suerte, te ha abandonado, así que su suerte, también les ha abandonado, pero con toda seguridad, más seguro, que la muerte, que llegará a un futuro, que no será más, y el pago de impuestos, un fuerte abrazo, que les diera a los abiertos de Canosa, y ya sabéis el lema, a por ellos, que son pocos, y cobardes. y ya sabéis, 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 Gracias.